El Consejo Provincial del Aceite de Oliva Constituimos esta mañana el Consejo Provincial del Aceite de Oliva, un órgano que se puso en marcha a lo largo de este año y que hoy tiene su primera reunión de constitución, una vez que en el mes de julio tuvimos una reunión previa de toma de contacto. Después de publicarse en el Protección Oficial de la Provincia, ya existe como tal, un órgano que crea el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de acuerdo con los compromisos que habíamos adquirido en el mismo debate de toma de posesión de esta Diputación del nuevo equipo de gobierno. Una provincia como la de Jaén, que supone el 43% del aceite nacional, más del 50% del aceite que se produce en Andalucía, tiene que tener voz propia cuando estamos hablando de un sector que es fundamental desde un punto de vista económico en la provincia de Jaén. Más del 15% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es necesario que cuando hablemos de aceite de oliva seamos conscientes de lo que va a suponer para una provincia como la nuestra con 108.000 agricultores. No le afecta lo mismo a la provincia de Córdoba incluso, que Granada, que Cádiz, que Huelva, que Almería, que también tiene aceite de oliva. Por lo tanto, creemos que este órgano es fundamental, que permita coordinar todo el esfuerzo del sector, independientemente de la asociación o colectivo al que pertenece, pensando especialmente en cómo queda Jaén en cualquier decisión que se tome en un momento dado con respecto al aceite de oliva. Y en las circunstancias actuales vivimos un momento que es difícil. A la crisis económica global que estamos padeciendo se suma una campaña de aceituna tremendamente corta, un 75% de la campaña del año pasado, que están padeciendo los agricultores y van a padecer de manera especial los trabajadores del campo. Además de eso, estamos en un debate de la política agraria común. Esa decisión que se tome en Europa tiene que escuchar la palabra de Jaén y queremos hacerlo de manera unívoca, todos a la misma. Y en ese sentido, el Gobierno de España tiene todo el respaldo del Gobierno de Andalucía, tiene todo el respaldo del sector del aceite de oliva de Andalucía para sacar una reforma de la política agraria común que sea justa. Justa es, no queremos más que nadie, pero queremos que se reconozca a un sector como nuestro y a unos agricultores que han trabajado durante muchos años para conseguir un derecho histórico que ha permitido que España tenga una ficha presupuestaria que es la que tiene en este momento. Por eso hoy constituimos este órgano y vamos a crear tres comisiones. Creemos que el momento lo requiere. Una comisión que se va a dedicar concretamente a estudiar la reforma de la política agraria común y su repercusión en la provincia de Jaén. Una segunda comisión dedicada a los precios. Creemos que es necesario trabajar para que el aceite de oliva tenga precios dignos. En este momento, muchas de las explotaciones que hay en la provincia de Jaén en relación a los precios que se están pagando en origen ponen en riesgo la persistencia del olivar y eso supone dificultades para territorios que no tienen oportunidades de otro tipo de cultivo. Y una tercera comisión orientada hacia la calidad. Creemos que es nuestra principal baza y en esa provincia Jaén tiene que opinar gracias al esfuerzo que hemos hecho en los últimos años donde nuestro aceite ha sido reconocido en centármenes nacionales como internacionales.